hola hola mis amores bienvenido al canal de rocitos como pueden ver vamos a estar haciendo las tostadas de atún yo les dije que vamos a estar preparando una deliciosa de atún como pueden ver estoy abriendo el atún porque me gusta mucho el atún como pueden ver yo lo espurro así miren bien escurridito vengo y lo pongo aquí miren voy a estar haciendo 5 latas de atún miren algo bien delicioso y fácil para prepararlo miren bueno yo las preparo así cualquier cosa ponganme en los comentarios como ustedes preparan las el atún yo lo preparo así miren bien sequito va y los ingredientes que le pongo son los piticuá mayonesa cebolla tomate picado miren aquí está el piticuá está muy chiquito miren piticuá y tomatillo picado miren como pueden ver yo ya tengo aquí picadito miren ya lo tenía picado aquí miren pero como pueden ver voy a estar poniéndolo en un traste más grande porque está muy pequeño ese y después lo paso para acá miren porque estoy haciendo 5 latas de miren miren aquí le voy a estar echando el tomate y le voy a estar poniendo cilantro miren como pueden ver yo les he dicho que el cilantro lo congelo y ya cuando lo voy a usar sobre algo así ya sale bien de granadito miren bien de bechito miren está echando mayonesa y también le voy a estar picando jalapeño como pueden ver yo el jalapeño lo pico así para que no quede muy picante miren y así no le queda picante nada de picante porque está bien picoso este jalapeño miren estas son unas deliciosas tostadas de atún y pimienta también que le voy a estar poniendo pues bien mis amores y todavía no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban comenten y compartan déjenme los comentarios abajo miren que deliciosas estas son tostadas de atún como pueden ver como pueden ver los ingredientes cuáles son solo le puse tomate tomate piticuá y jalapeño y cilantro como pueden ver lo vamos a estar preparando las tostadas de atún vamos a estar agarrando un platillo vamos a estar preparando miren me gusta hago bastante porque me gusta que lleven bastante miren como pueden ver algo bien delicioso de preparar voy a estar pasando en este trance porque me gusta ponerlo en este miren como pueden ver estas son unas deliciosas tostadas de atún miren que rico miren que delicioso atún como pueden ver miren ya tengo aquí las tostadas los ingredientes de los que le pude piticuá tomate cilantro y mayonesa vamos a ver como quedaron de deliciosa muy rica pues bien mis amores y todavía no se han suscrito al canal les invito a que se suscriban comenten y compartan ponganme like toquen la campanita bye bye nos vemos al próximo video y